¡Suscríbete al canal! Para el segundo bebé Entiende que no, mira Ya no hemos hablado Y no estamos listos Para un segundo bebé Por favor ¿Querrás decir que tú No estás listo? Ya no hemos hablado No quiero que su vice Piera sus mejores años Con nosotros Sí, porque para ti Fue un infierno Vivir con tus tres hermanos Tan cerca a tu edad ¿Sabes qué? Ya no te lo creo Lo que creo es que Te falta tiempo y dinero Créeme que si ese fuera el caso No tendría ningún inconveniente En hacerme tiempo Y reducir tus gastos Claro Para que ayudaras un poco Al menos No, no, no A mí no me vengas con eso Pudiste haber aceptado La oferta que yo te aconsejé Y ganaríamos mucho más Pero no Tenías que ser el señor moralista Por favor Eso fue hace años Y nos veo de maravilla Con la decisión que tomé Con toda mi moralidad ¿Sabes qué? Podría habernos sido Mucho mejor Si olvidas escuchado Y así como no te escuchaste Tampoco lo haces ahora No te tiene que ser A tu manera No, 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 no Tatiana Estás muy equivocada Que tú no valores Los principios éticos Que yo tengo No te da ningún derecho A recriminar mis decisiones Estamos bien Estamos perfectamente bien Tal y como estamos Tú estarás bien como estamos No, yo no ¿Por qué no puedes concederme esto? Dios Quédate con tus decisiones laborales Con tu moralismo Haz lo que quieras Pero déjame tener esto al menos ¿Dejarte tener esto al menos? ¿Qué chingado significa eso, Tatiana? Te lo he dado todo Todo y más Esto es increíble ¿Sabes por qué he hecho las cosas que he hecho? Por ti Por nuestra hija Y por nuestro futuro Me quiero la pinche espalda Todos los perros días en el trabajo ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Me encanta Me encanta darlo todo por mi familia Me honra saber Que mi trabajo es honesto Y que mi familia está bien cuidada ¡Esta no es tu familia, Dios! ¿Que no ves que estoy intentando darte una? ¿Qué? ¡Que la niña no es tuya! ¡Carajo! ¿Sabes qué te tiene? Esto se acabó Ya no quiero saber absolutamente nada más No ¿Me voy? No, por favor Yo quiero el divorcio Por favor, por favor Por favor ¡Eestra noña no es tu nam Digest placas ¡Ahh! ¡ współ parte de mi familia nos aseguramos ¡Aúd幾 Tener as ¡Aúd beaucoup de diamlapping! хорошо! ¡Aúd flare